La Argentina albertista, existe una Argentina albertista. Vamos a hablar, a analizar el escenario político actual y económico con Víctor Santamaría. Muchísimas gracias, Víctor, por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, Víctor, si menciono los ítems de claves de tu currículum, digo, presidente del Partido Justicialista Porteño, secretario general de un gremio potente como es FUTER, el sindicato de... Trabajadores de Edificios. Trabajadores de Edificios y Propiedad Unizontal, dirigente deportivo, con peso en boca, haciéndole la oposición al presidente Daniel Angelisi, además empresario de medios, Grupo Octubre, con Página 12, como la nave... Bueno, empresarios de medios no, sino que los medios son del sindicato y que la verdad que lo que uno que hace es administrar en mi cargo de secretario general del sindicato. Pero no me consigo un empresario de medios, no tengo tanto para eso. Pero tenés un grupo de medios, uno de ellos extremadamente influyente, por lo menos en el seteo de la agenda política, como Página 12. ¿Cómo es un hombre poderoso? ¿Cómo es el poder? ¿Es tan opaco, oscuro como se lo imaginan los ciudadanos? No me siento un hombre poderoso, la verdad. Sinceramente no me siento un hombre poderoso. Me siento una persona que trabaja mucho, que le gusta lo que hace, que lo que más me gusta es representar a mis compañeros y mis compañeras trabajadoras de edificios, que tenemos un sindicato que era invisibilizado, esa actividad hace 10 años atrás, 15 años atrás, y que hoy hablar de un trabajador de edificio, un encargado, es una persona que tiene visibilidad, no solamente en la Ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país. Y la verdad que hemos emprendido una tarea de un sindicato que intentó, intenta todos los días, llevar adelante una transformación cultural, que entendemos también nosotros como trabajadores, que los verdaderos cambios son culturales. Y que para eso hay que trabajar mucho, por eso Caras y Caretas, por eso la revista Planeta Urbano, por eso los medios, digamos. Los medios son justamente eso, medios para poder transmitir y cambiar culturalmente una realidad. Y es lo que tratamos de hacer desde ahí, con una posición clara, con una posición política, que siempre defender a los trabajadores. Esos cambios de alguna manera de la agenda cultural y del modo en que son percibidos los trabajadores de edificios, demandan financiamiento. Para sostener todos estos proyectos, también una universidad, la UMED, ¿de dónde sale ese financiamiento? A ver, nosotros, por ejemplo, emprendemos ciertas actividades. Vamos a un ejemplo, Página 12, la 750, la M94.7, la FM Octubre, la FM Malena. La verdad que cada uno de ellos tiene su propia unidad de negocios y su unidad de negocios es independiente. La mayoría de ellos se autosustenta, muchas de ellas tienen superávit. Y la verdad que el principio de cada uno de ellos se hace gracias al aporte de los trabajadores y las trabajadoras de edificios. Si uno analiza el edificio que tiene, por ejemplo, la UMED, que es una universidad, la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, que es verdad que nació con una iniciativa de nuestro sindicato y que hoy, por suerte, la llevan adelante más de 34 sindicatos de la República Argentina. Nace de la iniciativa nuestra y se construye un edificio justamente con ese destino. Y todo eso se hizo gracias al aporte de los trabajadores y las trabajadoras de edificios. ¿No hubo la cercanía con el kirchnerismo y particularmente con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner? ¿No benefició de ninguna manera la realización y la concreción de esos proyectos? No, 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 en ningún momento. La verdad es que nosotros hemos tenido pauta en el gobierno anterior, hasta el 2015, cuando yo no estaba en Página 12 todavía, pero sí estábamos en el 150, casi o menos que el resto de las otras AM que empezamos nosotros a nacer en ese momento. Con el gobierno de Macri, ustedes saben, porque es el público conocimiento, que fuimos atacados fuertemente para no tener pauta, para que se nos cierren los canales de comercialización. ¿No fue una política general de un control de la pauta y de lo que se invertía en los medios más racional? No, si uno analiza la cantidad de plata que puso el gobierno, por ejemplo, en los medios gráficos, ven como Clarín y La Nación están primero, La Nación recibió mucha plata de parte del gobierno nacional, distintos productos. ¿Tiene que ver con los niveles de audiencia, cantidad de electores? Sí, y también con el nivel de influencia. Página 12 recibió muchísimo menos. ¿Pero el criterio objetivo no es la cantidad de electores y los niveles de audiencia? No hay un criterio objetivo porque el gobierno de Mauricio Macri se comprometió a hacer una ley de pauta que nunca llegó al Congreso. Y la verdad es que es totalmente subjetivo y depende de la lapicera del presidente. ¿Cómo era antes, durante el kirchnerismo? Igual, de la misma forma. ¿Igual de subjetivo? Sí, es igual de subjetivo porque lamentablemente... ¿Y lo beneficiaba en ese caso? Yo no estaba en Página 12. No, pero digo, a Página 12 lo beneficiaba. Me imagino, no tengo los números de ese momento, pero imagino que la pauta se distribuía en forma muy diferente a lo que pasó después, que además tenemos casi 4.000. ¿El problema transversal de la clase política argentina? No, es el problema del periodismo, creo. Porque no es casual que en la Argentina haya casi más de 4.000 periodistas que hoy están sin trabajo. En la otra época por ahí no hubo, porque hubo exceso de medios. No sé, seguramente es un tema que habrá que discutir en algún momento y discutirlo para hacer algo mejor. Yo estoy seguro que también de lo que viene en el futuro va a hacer algo mejor. Víctor, te planteo una pregunta. Con Adep del periodismo, la candidata a vicejefa de gobierno, Gisela Marciota, dijo sí, aunque después... rectificó. La Conadep del periodismo, que fue un sí de Gisela Marciota, aunque se rectificó, pero ha estado en la boca de otros kirchneristas, como David Brieva o Mempo Giardinelli, con un concepto parecido. ¿Cómo lo ves? Lo veo en forma negativa, digamos. A ver, en primer lugar, lo opino como ciudadano, como parte de un grupo de medios también, como decías vos recién. Pero hablar de hoy en día de una Conadep de medios o de periodistas me parece fuera de lugar, no tiene sentido. No es conocer a Gisela, no es conocer a Matías, no es conocer a Alberto. Alberto es un hombre amplio, de puentes, tiene buena relación con la mayoría de los periodistas, con la mayoría de los medios. Viene a cuantas entrevistas se lo inviten. Ahora me imagino que estará mucho más ocupado, pero siempre fue una persona predispuesta a hablar con todos los medios. Nunca ha censurado un medio. ¿Crees que la historia del kirchnerismo con los escraches a periodistas públicos en las plazas, de alguna manera condiciona y ratifica, aunque Gisela Marciota haya aclarado que no, pone dudas sobre esa aclaración? No hay que poner dudas. No hay que poner dudas porque, primero, por el reconocimiento de lo que tiene que ver la trayectoria de Gisela en los medios, propiamente dicho. Ha trabajado en la mayoría de los medios de la Argentina, tanto gráficos como audiovisuales, y también del propio Matías Lámez, digamos, que ha tenido una postura muy clara con respecto al tema. Y también Alberto, voy a repetir, yo creo que no hay nada más mínima posibilidad de que en la Argentina exista eso. Es verdad que cuando uno escucha la palabra con ADEP, es una palabra muy sentida los que peleamos y luchamos por los derechos humanos. Mezclarla con la persecución me parece una aberración y creo que, por suerte, la Argentina nunca va a volver a eso y la Argentina va a trabajar siempre sobre la libertad de medios porque es uno de los pilares por los cuales se sustenta nuestra democracia. Víctor, quiero preguntarte una serie de cuestiones bien puntuales que tienen que ver con la identidad del frente de todos. Hay un análisis que dice que esta alineación detrás del candidato Alberto Fernández y de Cristina Fernández de cara al escenario electoral puede empezar a distenderse una vez alcanzado el poder por las diferencias internas que hay entre los distintos sectores. Por ejemplo, Matías Lámez, que decía en febrero de este año, el 27 de febrero, hace siete meses, el proyecto de Cristina Kirchner llevará a Argentina a convertirse en Venezuela. ¿Cómo se explica que ese posicionamiento hace tan poco y la identificación de Matías Lámez con el frente de todos hoy? Matías Lámez ha entendido que hay un frente amplio, acá no es un frente kirchnerista, el frente de todos. Es justamente eso, un frente de todos. Un frente de todos que está integrado con una persona como Alberto Fernández que fue crítico también a un momento determinado del gobierno de Cristina, está integrado por la propia Cristina Fernández de Kirchner, está integrado por Dora Barranco, que es una luchadora por la lucha del feminismo, está integrado por Pino Solana, por Vicky Donda. La verdad que no es un frente kirchnerista, es un frente de todos. Donde hay kirchneristas, sí. Donde hay peronistas también, donde hay progresistas. Creo que la Argentina era tanto lo que nos gritaba a todos nosotros, que nos teníamos que unir, que teníamos que estar todos juntos, de terminar con estas grietas que nos viven separando. Creo que tenemos que tener puente con todos los sectores, tener puente con todo lo que uno se cree que es diferente. Tenemos que respetar las diferencias del otro. Y creo que este es el gran esfuerzo que tenemos que hacer. Víctor, Cristina Fernández de Kirchner se ha corrido al lugar de vicepresidente, al candidato, pero ungió al candidato presidente, también en un gesto político único, que un vicepresidente decida cuál es el candidato a presidente. De ganar las elecciones y llegar al poder, ¿cuánto poder se le va a reconocer a Alberto Fernández, efectivamente? ¿Y en qué va a quedar el rol de Cristina Fernández en un futuro gobierno, eventualmente? Alberto Fernández va a ser el presidente de todos. No tengan la menor duda de que él es el que va a tomar las decisiones, él va a ser el que va a sacar seguramente con todo su equipo la Argentina adelante. Cristina va a ser la vicepresidenta y el complemento necesario que también necesite y se le reconoce. A ver, ninguno puede dejar de reconocer en la Argentina el liderazgo de Cristina y del resto de los sectores. Una provincia clave, como la provincia de Buenos Aires, que el éxito de las PASO, de Kicillof en las PASO, deja claro que ahí talla no tanto el albertismo, sino el kirchnerismo, con la figura de Máximo Kirchner tomando decisiones importantes a la hora de confeccionar las listas. ¿Hace pensar que es posible esa huella del albertismo en una gestión? No, no va a existir el albertismo. Alberto va a ser el presidente de todos los argentinos. Ni siquiera va a existir el kirchnerismo, el peronismo. Él se va a poner por arriba de todo eso y la verdad que está pensando en una Argentina de todos. Él hoy, con los problemas que tiene nuestro país, del pago de la deuda, de lo que tiene que ver con crear empleo, lo que tiene que ver con hacer una Argentina eficiente, con trabajo, con industria. ¿Puede estar pensando en armar el albertismo? Es no conocerlo Alberto. Alberto realmente está preocupado seriamente por los problemas del país. Y la última cuestión, que es una cuestión del estatuto de la verdad en el discurso político, a parte de la sociedad le cuesta creer la palabra de Alberto Fernández, porque hasta 2014, 2015, fue muy crítico de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, y porque además tuvo que ver con la decisión de intervenir el INDEC durante la gestión de Néstor Kirchner. ¿Cómo creerle a un candidato que tiene esa experiencia política? La pregunta es de cómo creerle a un político en la Argentina. Exacto. Teniendo hoy a un presidente que fue el presidente más mentiroso de la historia argentina. Es difícil hacer política como hace uno y que la gente le crea en lo que está diciendo. Tuvimos el presidente... ¿En relación a Alberto Fernández? Sí, pero digo, la mentira que ha hecho este presidente... ¿No vas a decir que la mentira del presidente Macri se parece a la mentira de Alberto Fernández? No, nada que ver. Es la mentira en la política. Es muy difícil. O sea, Alberto Fernández también es un ejemplo de la mentira en la política. Alberto Fernández creo que es un realizador y que sus palabras se comparten con lo que él hace. Lo ha dicho Néstor. Yo me acuerdo, mirá, te cuento una pequeña anécdota. Yo lo conocí a Néstor Kirchner una vez cuando fuimos a darle el apoyo y me dijo, mirá, yo quiero sacar a la Argentina adelante y quiero pagar la duda externa. Nos fuimos de esa reunión y le dijimos, a los que estábamos ahí presentes, dijimos, este tipo está loco. La deuda externa nunca se va a poder pagar en la Argentina. Y Néstor pagó la deuda en la Argentina. Era difícil creerle en el 2001 a los políticos argentinos. Alberto Fernández viene de esa escuela donde mejor que decir es hacer y estoy seguro que va a ser una Argentina para todos. Muchísimas gracias, Víctor Santamaría.